Dilo, no marques las horas, porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y tu tinta me recuerda, mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo, yo sin su amor, no soy nada Detén el tiempo en tus manos Usas esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo, sin su amor, no soy nada Detén el tiempo en tus manos Usas esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Ella es la estrella que alumbra mi ser